Continuamos amigos de Hablemos de Ciclismo en el Aeropuerto El Dorado. Acompañando aquí a los corredores Sub-23 del Colombia Tierra de Atletas KW, 4W de Rentacar. Equipo que nos representará no solo en el Biogiro allí en Italia, sino también en varias competencias. Y tengo a uno de los hombres con experiencia en Europa luego del Mundial aquel fallido, Germán Darío Gómez. Corredor santandereano que será una de las fichas claves. Germán, bienvenido. ¿Y qué expectativas se tiene para lo que será esta travesía que se va a hacer durante dos meses en Europa? Bueno, sí, primero que todo, un saludo muy especial para todos los seguidores de Hablemos de Ciclismo. Vamos muy motivados con saber que vamos a estar haciendo participación en el Tiro Italia Sub-23, una de las carreras más importantes para la categoría a nivel mundial. Creo que es algo que nos llena de mucha motivación, de mucha mentalidad para prepararnos a tope, para hacer los mejores entrenamientos. Después de la vuelta de la juventud, hicimos unos días de recuperación y de ahí en adelante continuamos con la mejor preparación para llegar a punto y con la mejor mentalidad a estas competencias y de esta gira europea. Importantísimo, Germán Darío, que se tiene experiencia ya de cómo son las competencias allí en Europa, no solo en la categoría Sub-23, sino en la juvenil, en donde está usted. Y seguramente esto les vendrá bien a la mayoría del grupo. Bueno, sí, para mí es una experiencia nueva, correr en la Sub-23, había su participación en la juvenil, como usted lo dice, en el campeonato mundial y las expectativas son buenas. Creo que con la mentalidad de ir a ganar y con la mentalidad de ir a disputar la competencia y de representar al país y al equipo de la mejor manera, es más que suficiente para buscar hacer una muy buena competencia. Germán, ¿qué opinión le merece lo que está haciendo Egan Bernal en Giro de Italia? Bueno, la opinión es tan sencilla como que es una cosa del otro, es impresionante lo que está haciendo, el rendimiento que tiene, el estado de forma en el que está, la representación que está haciendo por el país es impresionante y bueno, creo que nos deja sin palabras, nos deja muy impresionados con este Giro de Italia. Siempre haciendo fuerza porque llegue hasta el último día con esta camiseta de líderes y corona de campeón, aunque con lo que ha demostrado creo que está dentro de todas las posibilidades. Entonces, bueno, esperar y esperar a que sea su gran título como profesional este Giro de Italia elito. Bueno, Germán Darío, los mejores deseos en esta pasantía que se va a hacer en Europa, en este biogiro y pues estaremos muy atentos de lo que ustedes puedan realizar allí. Bueno, muchas gracias a todos los seguidores de Hablemos de Su Climo, Hablemos de Su Climo, a todas las personas que me han apoyado siempre, que me apoyan y bueno, vamos con toda la motivación a representar de la mejor manera a nuestro país.